Estamos dando inicio a esta actividad prevista para el día de hoy en la consecución de nuestras metas como Asociación Dominicana de Profesores en arrancarle al gobierno un reajuste salarial digno y justo y humano para todos los maestros y las maestras de la República Dominicana y hemos entendido que no podía existir un lugar más idóneo que no fuera al pie del busto del primer maestro de la República Dominicana en el marco del Bicentenario. Ese primer maestro de la conciencia nacional lo es el Patricio Juan Pablo Duarte. Estudiantes que nos acompañan, la prensa, gracias por asistir a esta actividad convocada en el marco de la lucha que estamos librando el Magisterio Dominicano para obtener la reivindicación de un aumento salarial significativo y digno. Es preocupante de que en esta oportunidad parece que a lo que no le importa el destino de la educación Dominicana es a las autoridades educativas y al presidente de la República, ya que para todo es de conocimiento que la caretilla de la vida está completamente insoportable. Después de durar más de 15 días para darnos respuesta, ahora se destapa que nos quiera aumentar un 20%. Y desde este espacio, en el Bicentenario de Juan Pablo Duarte, el Magisterio de Jarabacoa está rechazando tajantemente de que ese 20% no lo vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia porque el Magisterio está unido por la vida. El Magisterio decidió que va a obtener las reivindicaciones y le hacemos un llamado a las autoridades educativas a que nos sentemos en la mesa de diálogo, pero no con una propuesta tan desigual. Ahora, empezamos por 30.000 pesos por tanda, entrando a lo que es la conciencia y que no se pidiera docencia, o te esperamos y estamos proponiendo que se nos aumente 8.972 pesos por tanda. De 30.000 a 8.972 pesos por tanda, hay mucha diferencia. Quiere decir que el Magisterio ha sido muy flexible con las autoridades educativas en procura de que no se pierda un solo día de docencia.